Va a implosionar, o sea, no va a explotar. Va ahí para abajo, sí, va. Gravemoslo. Y ahora se apaga el móvil, no hay batería. 15 segundos. ¡Dios! Se ha encargado la casa, o sea, todo el mundo viéndolo. Las amenazas no eran por Twitter, pues, ni por Facebook ni nada, sino que tocaban la casa y te entregaban un sufragio. Estamos ante el edificio de Bónaco, el antiguo edificio donde vivía... Pablito, Pablito, Escobar, Gaviria, Medallo. Pero entonces también como cambiamos la mentalidad de los extranjeros. Ese está muy bueno. La despedida del Mónaco, la despedida. La despedida, la despedida, la despedida. Saber de que ya estábamos mamados de que nos vieran siempre como los malos, como los bandidos. Y sí, sí es necesario que la historia se cuente de otra forma. La despedida, la despedida.